... Anticipándonos un poco al día del camino, hoy hemos querido como gobierno de la provincia acompañar a esta repartición tan importante en todo lo que es el funcionamiento de nuestro gobierno como es Vialidad de la provincia. Hoy se está festejando acá en esta repartición que conduce el administrador, el ingeniero Abad y hemos querido acompañarlos primero por el gran evento que están realizando y segundo como un reconocimiento a la labor que vienen desarrollando cada familia vial a lo largo y a lo ancho de la provincia. Todo trabajador vial está orgulloso de trabajar en Vialidad y en la medida que nosotros podamos brindar al usuario el mejor servicio, más orgullosos vamos a estar de esta situación. Y hoy ha sido también especial para todos por la presencia de las autoridades, sienten el apoyo, sienten que los reconocen. Gracias a esta repartición podemos poner en condiciones cuando están por empezar las clases, los caminos, los accesos a las escuelas, ustedes saben muchas veces las clases por ahí no empiezan porque no tienen sus accesos en condiciones y Vialidad de la provincia es la que llega primero, la que llega con su parque automotor, la que llega con su personal y lo soluciona y de la misma manera nosotros venimos trabajando en el desarrollo de las economías regionales y nosotros no podríamos cumplir las metas si es que no tendríamos los caminos de la producción en condiciones y eso nosotros también los hacemos con Vialidad de la provincia. Es decir, creo que la presencia nuestra es un reconocimiento a la labor y al trabajo que viene haciendo esta importante repartición de la provincia de Tucumán.